Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ángel Di María juega hoy su segundo partido en Argentina contra Curazao. Después de ganar en el primero a Panamá en el Monumental, delante de más de 90.000 personas. Su renovación por la Juventus está totalmente descartada. Y eso quiere decir que el fideo no va a continuar en la Vecchia Señora la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes acaba de informar que ya en la puerta se ha puesto recientemente en contacto con Ángel Di María para traerlo al Barcelona la próxima campaña. El objetivo del presidente del Barça es juntar el próximo verano a Messi con Di María en el Camp Nou. Por su parte el delantero argentino estaría encantado de jugar en el Club Blaugrana junto con su amigo Lionel Messi que está cada vez más cerca de regresar a su casa el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!